bueno amiguitos buenas noches hoy aquí les voy a enseñar a preparar lo que tanto me han estado pidiendo para todos ustedes que me han estado preguntando que cómo se hace la manteca atrayente el ungüento atrayente pues bueno ahorita les voy a enseñar y esta manteca que estoy haciendo amiguita es para ti nuestra amiguita elizabeth cruz de california porque ella me mandó a pedir su manteca atrayente para ella misma porque ella misma quiere preparar sus veladoras y así que le vamos a hacer esta manteca atrayente especialmente para ella consagrada con su nombre y el nombre de la persona que quiere amarrar bueno primero que nada les voy a mostrar los ingredientes vamos a ocupar pachulí vamos a ocupar abre camino aceite de abre camino vamos a ocupar aceite de lluvia de oro vamos a ocupar también sangre de dragón esencia de jazmín claro no puede faltar el aceite de nuestra santa muerte vamos a ocupar perfume de sándalo vamos también a ocupar esencia de romero esencia de ruda esencia de gardenia pájaro machulí esencia agua de rosas no puede faltar nuestra tierra de panteón mejorana coco rallado harina de arroz y nuez moscada y claro no puede faltar nuestras rosas de castilla y le voy a poner un ingrediente especial que son estas rosas que ya han sido consagradas a nuestra santa muerte como pueden ver están totalmente totalmente secas se las puse a mi santa muerte las consagré le pedí que las llenara de energía y miren nada más estas rosas lo crean ustedes o no estas rosas tienen solamente un día las pusimos el lunes en la mañana de ofrenda y eran rojas y miren nada más quedaron totalmente negras y secas en un día miren nada más están cargadísimas de energía de nuestra santísima muerte y bueno empezaremos a hacer esta manteca para nuestra amiguita de california entonces una vez que tenemos nuestra manteca aquí le empezamos a poner los ingredientes para que esta manteca se convierta en nuestro engüento atrayente con esta este engüento que vamos a hacer lo podemos usar en las velas si tenemos a la persona cerquita como que no quiere la cosa nos embarramos las manos de esta mantequita este engüento usted va y agarra su engüento se lo soba en sus manitas llega a ser amado mi amor como estas lo abraza ahí se limpia sus manitas ahí en la camisa del hombre para que le quede este engüento al hombre directamente y se una más a usted para que le agarre el cariño el amor para usted sabe para que lo pueda dominar para que vuelva a usted claro que si el hombre no lo tiene cerca usted no lo tienen cerquita no está alrededor de ustedes pues entonces es cuando se usa en las velas en las velas para llamarlo y verán ustedes como esta persona vuelve a su lado se hacen sus oraciones y hacen sus velas con fe es muy importante bien mi tierrita tiene ofrendas mi tierra de panteón tiene sus ofrendas aquí yo le pongo sus dulcecitos a nuestros difuntitos que nos están ayudando hacer nuestros trabajos para que trabajen con nosotros y no se enojen porque los estamos usando porque los estamos molestando de su padre de su lugar donde están descansando porque nos los fuimos a traer y pues mientras tengo la tierra yo aquí la tierra de panteón ya consagrada yo siempre le pongo sus sus ofrendas para que bueno para tener nuestros difuntitos contentos a nuestros espíritus para que no nos molesten porque si no le ponen su ofrenda y si no le piden a los espíritus a los de los muertes que fueron ustedes a molestar pues que es lo que va a pasar bueno pues que se van a enojar con ustedes y entonces los van a estar molestando ahí en la casa no les van a dar paz ni tranquilidad eso es lo que les va a pasar y pues no queremos eso verdad queremos tener paz y tranquilidad y pues por eso hay que ponerle su ofrenda para que no nos molesten una vez que tenemos todos nuestros ingredientes aquí revueltos hay que revolver muy bien muy bien este estos ingredientes para que queden mezclados con nuestra manteca para que se pueda formar nuestro ungüento bueno parece que aquí le eché demasiados ingredientes me está quedando un poquito ahogado bien nada más mientras se está revolviendo esto se debe de ir rezando y pidiendo en este caso nosotros estamos yo te pido por favor que llenes de energía este ungüento para que sirva para que le sirva a nuestra amiguita para que pueda temar y doblegar al hombre que ya quiere que es antísimo muerte yo te pido te suplico que por favor llenes de energía este ungüento que nos sirva para traer a esta persona que estamos deseando y este ungüento es para entonces una vez que tenemos ritualizado nuestro ungüento lo que vamos a hacer es que lo vamos a velar lo vamos a velar durante tres días seguidos lo vamos a velar bajo los pies de nuestra santa muerte roja una vez que se ha cargado de la energía de nuestra santísima muerte roja es cuando lo vamos a empacar y se lo vamos a empacar en este caso a nuestra amiguita de nuestra amiguita de por allá de california para que ella lo pueda usar en sus hechizos una vez que está listo lo ponemos bajo la luz de las velas y a los pies de nuestra santa amiguita de la santísima muerte roja para que se cargue de energía así que pues amigos así es como se hace el ungüento atrayente espero les haya gustado recuerden les hablo su amiga la santa muerte y no se los olvide visitarnos en facebook para que perdón no se los olvide visitarnos en youtube para que puedan seguir disfrutando de nuestros videos tenemos también twitter página en twitter y pues no se los olvide también que estos materiales se los podemos fabricar a ustedes especialmente y mandárselos a su hogar a la puerta de su casa no importa en qué país ustedes se encuentren hasta allá les podemos mandar su material esotérico preparado especialmente para ustedes así que pues gracias por vernos y recuerden les habló su amiga la santa muerte y